Sí, es una situación bastante alarmante. ¿Cómo no? El gobierno del estado parece que está iniciando una campaña para informar a la gente, ¿no? Que empecemos a distinguir, a identificar esos focos rojos que nos indican si alguien conocido, no necesariamente dentro de tu familia, está atravesando por esa situación. Ok, hay que estar alertas, hay que saber detectar un caso de suicidio, ¿no? O de intento, por lo menos. Así es. Cuando es detectable a tiempo, tiene solución y se necesita ayuda de todos. Primero, si es detectable por parte de una persona externa, acercarse a esa persona. Tratar de ganarse la confianza para apoyar a esa persona para que se acerque en busca de ayuda. Ayuda profesional. Ayuda profesional. No, ayuda de la amistad, que ven, llora en mis brazos. No, no, se necesita ayuda profesional. Y depende del grado de, porque el suicidio normalmente es causado por depresión, ansiedad, falta de autoestima. Y aquí en Los Cabos, ¿cuál es el motivo por el que se suicida tanta gente? Aquí es drogadicción. ¿Ah, sí? ¿Alcoholismo? ¿Por qué? Falta de trabajo, porque mucha gente viene hacia Los Cabos con la esperanza de encontrar, con ese sueño, de encontrar pronto un buen trabajo, una buena posición y descubre que no está fácil. No, 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 es difícil. No, sobre todo mucha gente que se arriesga, que se anima a venirse con las familias. Así es. Pensando allá hay dinero, hay muchos gringos, deben haber fuentes de trabajo, pero la realidad es otra. Así es. Estamos pasando por una situación tan difícil como en el resto de la república. Entonces, muchas veces al venirse del interior, sobre todo los que se vienen con familia, el padre, la madre, entran en estrés, desesperación, y es cuando cometen el suicidio, en el caso de los adultos. Pero fíjate que el 70% de los suicidios se dan en los adolescentes, se han dado aquí en los adolescentes. ¿Adolescentes ya? Sí. ¿Están más preocupantes todavía? Sí, sí, muy preocupante. ¿Y por qué? Porque se dan cuenta que están viviendo los problemas precisamente económicos de sus padres, pleitos, estrés que no les corresponde a ellos. O tienen que pasar por todos esos, ser testigos de los pleitos de los padres, de cómo muchas veces culpamos a los hijos sin darnos cuenta que ellos están escondidos escuchando o están en su recámara escuchando nuestros pleitos, ¿no? Sí, un tema que ya habíamos tratado anteriormente con los hijos, ¿no? Sí, así es. Otra situación es el bullying. Ok. También. ¿No? ¿Por qué? Porque el niño, que estos temas los vamos a ir desarrollando poco a poco. Ok, muy bien. Vamos a tratar hoy en, me gustaría tratarlo en forma general. Ok. Posteriormente hablaremos del suicidio en adolescentes y niños, del suicidio en adultos, en hombres, en mujeres. En general te puedo decir del suicidio en hombres y mujeres, Mina, que las mujeres, es más fácil que un hombre que piensa suicidarse lo logre, a que una mujer piensa suicidarse. Como que pensamos mal las cosas, ¿no? Ajá. Además, una mujer se basa en métodos para suicidio, pensamos en pastillas. Sí. O en cortes leves. Donde, ¿por qué? Porque al mismo tiempo una mujer que quiere hacerlo, está pensando en la familia, en los hijos, entonces, lo quieres hacer, pero una parte de ti te dice, no. La gente lo necesita. Claro, que hay mucho que te detienen. Mientras tanto, un hombre, una vez que lo decide, lo hace. Lo hace. Los hombres no fallan. Es el plano. Exacto. Ajá, es este, son directos. Ok. A través de la gesta, mira, yo te puedo decir, hay métodos cuando ya el grado de suicidio, o una vez que se ha rescatado a una persona de un intento de suicidio, es necesario ya sea internarlo. Ok. O la ayuda de un psiquiatra. ¿Por qué? Porque ya va a requerir de ayuda médica. Ok, ya necesita tomar medicamentos para... Un control más externo. Sí, más...